Va rápido. César Bono ganó el caso contra la inquilina morosa que tendrá que desalojar la casa. Sí, ves este caso que él lo hizo público, que también la involucrada ya también luego quería acusarlo de difamación, pues resulta que ya llegó una resolución, ya dijo, sí, tiene que pagar. Lo que dice César Bono es que no puede correr a alguien de su casa, o cobrarle más bien hasta que lo corran, hasta que salgan de la casa. Entonces dice, primero necesito que se salga, ya después cobrarle. Y entonces ahorita lo que le están dando es un tiempo a esta persona, a esta mujer Jessica, de que se salga, después que pague, o que si no va a haber consecuencias que pueden ir hasta la cárcel. Eso es lo que dice César Bono. Pues es que sí fue una ganda yes. Sí, un año de renta gratis. Es demasiado. Sí, no. Por ahí en internet luego hay lanzadores que se ofrecen de lanzadores, y ya se graban y sacan todo. En TikTok también, hay mucho de eso. Bueno, somos lanzadores, ya llegas con la banda de lanzadores. Ay, no, pero qué feo. A Leonardo García le acaban de sacar también sus chivas hace poco. También, sus cosas. Muy feo, muy feo. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh e e y! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Gracias.